¿Cómo funciona el sistema para los trabajadores? Nos han visto las autoridades. En Santiago tengo entendido que recién el Ministerio del Trabajo tomó cartas en el asunto. Tuvieron reuniones ya con el sindicato y están esperando que el banco se manifieste. Bueno, estamos aquí apoyando a los compañeros de Scowchaland que van en su día 14 de huelga. Sabemos que ahora se viene la parte más difícil del proceso. Mañana se cumplen los 15 días donde el empleador puede empezar el reemplazo y vienen los descuérdios. Pero vemos que los trabajadores están unidos, están con fuerza, con convicción y sabemos que eso no va a suceder. Y por eso hago un llamado a todos los dirigentes sindicales de Valdivia a venir a apoyar a este proceso de negociación que se está llevando a cabo a nivel nacional. Y apoyemos con fuerza porque cada día se nos hace más difícil negociar en este país. Fuimos a apoyar a los compañeros a pagar un parte al juzgado de policía local por ruidos molestos. Y que no solo hoy día se tiene que luchar contra el patrón, contra el empresariado, contra las leyes del gobierno, sino que también con alguna problemática que se da con los mismos compañeros de clase. Y eso tenemos que soportar hoy día a los trabajadores. Bueno, un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de acá de la provincia y región, especialmente para apoyar a los trabajadores del Banco, el Coche Bank, que están ya, van a cumplir sus 15 días en paro o en huelga. Necesitamos el apoyo, necesitamos que los trabajadores se sientan apoyados para que no se rindan. Estemos todos unidos de esa manera para poder sacar nuestra demanda de adelante. Así que, arriba los que lucen.